En el día de hoy vengo a compartirles un trabajo de investigación realizado como opción de grado para optar por el título de ingeniero agrónomo de la Universidad del Tolima, direccionado por el doctor Eduardo Barragán. Él lleva por título ecofisiología de cuatro clones de cacao propagados mediante dos métodos de injertación. La introducción. Las cifras de consumo en el mundo están creciendo anualmente un 2%, lo que equivale a unas 80 mil toneladas al año. En Colombia se registra un déficit del 50% en la producción de cacao. Para este año el gobierno, en cabeza del Ministerio de Agricultura, tiene previsto la renovación de 10 mil hectáreas de cacao y la instalación de 8 mil nuevas hectáreas, ya que esto es un cultivo de gran importancia a nivel social en Colombia, ya que cerca de 30 mil familias campesinas cultivan el cacao, de las cuales el 95% son pequeños productores. El problema. Actualmente en el país se enfrenta a una ineficiencia productiva debido a que existen plantaciones híbridas, que son de muy baja productividad, el promedio son 500 kilogramos por hectárea al año, debido a muchos problemas complejos como enfermedades, moniliasis, escoba de bruja, entre otros los manejos por poda, ya que esas plantaciones superan los 15 años de edad. Hay mucho desconocimiento en la práctica de injertación, desconocen las características y a la vez estos sistemas de injertación. También existe un poco conocimiento de los materiales a cultivar en la zona agroecológica, debido a eso se plantea realizar este trabajo de investigación, el cual quiere aportar un poco de tecnología en estas técnicas de injertación, darlas a conocer, también que se conozcan los clones que vamos a evaluar, o que evaluamos, perdón, y todo esto para mejorar la competitividad del sector cacahotero. El objetivo, evaluar el comportamiento ecofisiológico de los clones de cacao TSH, ICS-60, ICS-95, ICS-N51, injertado mediante dos métodos de injertación, el método de aproximación y parche, en plántulas del clon IMS-67, este es un clon universal para realizar la práctica de injertación, y basales en árboles híbridos de cacao en el municipio de Armero, Guayabalto, Lima, en condiciones del sistema agroecológico Valle Interandino Seco, son condiciones de humedad relativa alta, precipitación alta, y temperatura alta. Las características de los clones. Tenemos la nomenclatura de los clones utilizados, del ISS-60, del 95, del TSH-CCN51 y del IMS, el origen, el porcentaje de susceptibilidad a monilia, los índices de mazorca, y grano de los clones de estudio. Entonces, se han tomado unos clones de origen universal, llamémoslo así porque son cultivados desde hace mucho tiempo en otras zonas, y son clones de alta productividad, de 2.500 kilogramos por hectárea al año. Los métodos de injertación, tenemos el método de aproximación o pechito con pechito, es un método muy eficiente, ya que él nos permite injertar 2 o 3 yemas por unidad, respecto al injerto de parche, que es el que tenemos en la parte de abajo, el cual es una yema que tiene una adherencia al patrón, y no es tan efectivo como ya podremos seguir observando. El manejo agronómico, la distancia de siembra, se utilizaron árboles de 3 por 3 metros, establecidos en un diseño agroforestal, se utilizaron plántulas de cacao a una distancia de 2 por 1 o 5 metros, se realizó la nutrición de acuerdo al análisis y requerimientos del cultivo. El control se realizó mediante una práctica manual, y se realizaron controles de plaga, especialmente foliares, como espodóctera y diaborotica. diaborotica. Las podas, para realizar las podas, inicialmente, pues tenemos que tomar un árbol que tenga las condiciones, que sea un basal sano, vigoroso, posteriormente se procede a hacer una poda de aclaramiento, esto con el fin de brindar las condiciones de energía lumínica para que se desarrolle el porta injerto, y a su vez el injerto. Se realizó el proceso injertado por aproximación, y aquí ya podemos ver el prendimiento de una yema. Para el método de parche, se realiza la siembra 2 por 1.5, pero se adecuó a un área del lote, el cual no poseía, estaba desprovisto de sombrío, y para ello instalamos una polisombra al 60%, que permitiera, pues, la entrada de la precipitación, que es una de las variables ecofisiológicas que vamos a mirar más adelante. Tenemos el método de injertación, una vez obtenidas las plántulas de vivero, se realiza el proceso de injertación, se hace un tiempo de 28 días para realizar los primeros análisis que vamos a mirar. El diseño experimental, bloques completos al azar, con arreglo factorial 4 clones por 2 métodos de injertación, se realizaron 4 réplicas, en el método de aproximación se tiene un basal por árbol por réplica, debido a que es difícil obtener más unidades experimentales, porque implica, pues, grandes costos y un número de árboles para realizar las pruebas. El método de parche sí fue realizado en plántulas, de 5 plántulas por réplica. Las variables a evaluar, se evalúa la tendencia de crecimiento de acuerdo a la altura, el diámetro, número de ramas, número de hojas, el número de nudos, el índice de área foliar de hojas falsas y verdaderas. Cuando digo verdaderas, es que son óptimas para fotosintetizar. Las hojas falsas se distinguen en cacao porque tienen una coloración que presenta más pigmentación. El método para determinar el índice de área foliar, inicialmente se tiene una fórmula para hallar el área foliar por un método alométrico, en Corpoica se ha desarrollado unos coeficientes y correlaciones lineales entre clones de cacao para hallar el área foliar dependiendo del índice, perdón, dependiendo del área foliar por la longitud de la hoja. Podemos obtener estos índices, perdón, estas constantes. las variables climáticas, temperatura máxima y mínima, humedad relativa y precipitación. Los análisis realizados, un análisis multivariado con prueba hoteling al 0.05, regresiones múltiples con proceso steep waste, paquetes estadísticos utilizados, Infostat, Sysmaplug y SARS. Dentro de los resultados encontramos la oferta ambiental, el gráfico de la parte superior, tenemos la temperatura en grados centígrados, la mínima, la máxima, encontramos una temperatura mínima promedio del 22%, máximas del 33% y un delta de 10.5. Esta temperatura se evaluó cada 28 días, perdón, cada 20 días, que son las épocas de evaluación, periodos de cada 20 días. Tenemos la humedad relativa que está entre el 75% y el 80% y la precipitación acumulada. obtenemos también el porcentaje de prendimiento en el que encontramos el método de aproximación que registra un menor porcentaje de prendimiento respecto al método de parche. La altura del injerto. La altura del injerto se realizaron correlaciones de tipo polinómico para establecer la correlación de la variable de altura de cada uno de los clones donde tenemos el clon TSH, CSN5195 y CS60 cada 20 días a partir de los 28 días donde tenemos un coeficiente de correlación que son superiores que son por encima del 90% también se estableció un modelo de correlación con las variables ambientales donde podemos destacar el clon ICS95 con las variables de humedad relativa y precipitación acumulada con un coeficiente de relación de correlación de 0.85 igualmente se obtiene la ecuación para determinar la correlación con el CSN55 del CSN51 en el método de parche el cual también interviene la humedad relativa y la precipitación acumulada encontramos el diámetro en centímetros cada 20 días después de los 28 días igualmente los clones encontramos nuevamente que el clon ICS95 presenta la característica del modelo de ecuación de humedad relativa y precipitación acumulada con un coeficiente de correlación del 0.69 dentro de los más destacados que tenemos acá y el CSN51 igualmente para el método de parche pero este no presenta una correlación con la precipitación y con la humedad es muy débil la correlación el índice de área foliar encontramos que esta ecuación no predice el modelo de crecimiento ya que los coeficientes de correlación son muy débiles encontramos que el clon ICS95 y el CSN51 son los que presentan mayor índice de área foliar en el método de aproximación y a su vez en el método de parche el CSN51 es el que presenta un mayor índice de área foliar hacia los 108 días después de injertado faltan 5 minutos de tiempo número de ramas el número de ramas es muy importante para establecer la estructura del árbol a futuro encontramos que en el método de aproximación se obtiene mayor número de ramas con el clon TCH y en el método de parche el clon CSN51 se realizó un análisis multivariado para determinar la significancia de las de las variables en el que se realizó una prueba Jotelin para la comparación de medias donde resaltamos otras medias importantes como son el número entre nudos el número de hojas verdaderas el número de hojas total donde encontramos que el método de aproximación es superior en todos los porcentajes solo en el número de ramas es que presenta el mayor promedio la comparación de medidas por clon se encuentra que el clon que es diferencial en mayor productividad o mayor tendencia de crecimiento es el clon CCN51 a nivel de la comparación de los dos métodos como tal o sea comparando en sí los clones en el que se tiene la mayor las mayores medias en el diámetro el número entre nudos y el total de hojas y igualmente el índice de área foliar a su vez se destaca el IDC60 como el que tiene los menores promedios la comparación de de medias que es de lo más importante porque con esta podemos determinar qué método y qué clon es el que el que nos presenta mejores resultados encontrando el ISS el ICS 95 que presenta los mayores promedios en la longitud el diámetro el número de hojas verdaderas el IAF de las hojas verdaderas y el IAF total como podemos ver aquí podemos establecer una relación entre el índice de área foliar verdadero y el índice de área foliar total para determinar la parte fotosintética de la planta que es otro cuento ya tenemos el clon nuevamente el clon ICS60 por el método de parche que presenta las menores medidas las conclusiones es que el método de parche presenta menor porcentaje de prendimiento respecto al método de aproximación asimismo no presenta diferencias significativas entre los clones las tendencias de crecimiento para las variables altura diámetro índice área foliar del injerto para el método de aproximación son mayores en el clon ICS95 y en el método de parche el clon CCN51 las variables altura diámetro del injerto son explicadas por el modelo que incluyen las variables climáticas como humedad relativa y precipitación acumulada las tendencias de crecimiento presentan una mejor respuesta con el método de aproximación de igual forma el clon CCN51 fue superior a los demás clones evaluados el clon ICS95 injertado mediante el método de aproximación presenta un desarrollo superior a la interacción de métodos por clon evidenciando el mayor registro de variables con superioridad en las tendencias de crecimiento en esta foto podemos ver un año después de realizar el proceso de injertación muchas gracias muchas gracias solo un par de preguntas índice de área foliar como lo determinaron otro como determinaron el tamaño adecuado del porta injerto para definir que era ese bueno vamos con la primera pregunta inicialmente como te mostraba o les mostraba perdón se obtiene a partir del metro alométrico para determinar el área foliar posteriormente se hace la relación con la superficie del suelo para para los para los clones injertados en tamaño en plántula o el método de parche se realiza en un se realizó en un área de 25 centímetros cuadrados que es más o menos el cubrimiento que tiene una plántula a esa edad y pues obviamente cortada para realizar el injerto para el árbol se determinó mediante circunferencia y se determina el área para hacer la relación con pues con con el índice de área foliar para hacer la relación con el área foliar la otra pregunta que mencionabas es la variable se tiene establecida que para plántulas se obtiene un mejor desarrollo antes de que el el porta injerto alcance un diámetro superior de los 2 centímetros para los los basales se tiene un pues en en base perdón con base a la experiencia que se tiene se realiza en injertos que tengan menos de 4 centímetros de diámetro ya que más allá se va lignificando el el tejido entonces no permite que la yema se adherida fácilmente para eso que la yema no permite la yema sea la yema la yema Gracias.